2023 está por concluir, y no se va sin dejarnos grandes actualizaciones para algunos juegos musicales. Geometry Dash acaba de lanzar su aclamada actualización 2.2 después de casi 7 años, y a la gente parece gustarle mucho. Hace no mucho, Muse Dash también aplicó los cambios nuevos para su DLC, y a la gente parece no gustarle mucho. Y ahora, es turno de presenciar la actualización más importante que tendrá Osu desde la invención del pipi por ahí del 2000, no me acuerdo. Estamos a punto de dar el gran paso de la versión clásica al enigmático Osu Laser. O al menos, eso parece. Para entender la importancia de esta nueva actualización, hay que regresar un poco al pasado para tener contexto. Osu Laser fue lanzado en febrero del 2017. Sí, como muchos sabrán, ha estado disponible desde hace mucho tiempo. ¿Pero por qué yo ni otros osuplayers hemos hecho el cambio a Laser? Bueno, es un poco difícil de explicar, pero trataré de dar los puntos más importantes al respecto. Las primeras impresiones de los jugadores fueron que el gameplay no se sentía adecuado. Laser plantea abandonar el sistema de scores de la versión estable, el cual multiplica tu puntuación con base en el combo. Ahora, con el uso de Score B2, todas las canciones tendrán un cap de un millón de puntos al hacer full combo. Claro que con la edición de mods como Double Time o Hard Rock, esta puntuación incrementará con sus respectivos multiplicadores. ¿Pero cuál es la queja de este sistema? Se preguntarán. En realidad, no hay mucho de qué hablar sobre las puntuaciones, pero el Score B2 trajo consigo un importante cambio en el gameplay. Los Sliders Con Score B2, cliquear antes o después del tiempo justo al inicio de un slider disminuirá tu accuracy. Esta fue la primera gran crítica de los jugadores, y por ende, muchos acostumbrados a los antiguos sliders fáciles se negaron a pasar a Laser en sus inicios. Pero, para sorpresa de todos, Peppy, el desarrollador de Osu, anunció los nuevos sliders para Osu Laser hace poco menos de dos semanas. Estos cambios fueron implementados en la actualización del 23 de diciembre y sigue en proceso de prueba para conocer la aceptación de la gente. Personalmente, aún no los pruebo, pero parece ser un punto medio entre lo que teníamos antes. De cualquier forma, me parece muy positivo que agreguen esto de la accuracy a los sliders para que tenga más consistencia de juego de ritmo. Pasando a otro punto controversial, el mapeo de Osu Laser es… distinto. A pesar de yo haber creado un par de mapas que considero arte incomprendido por este mundo, no me considero experto en el tema, pero la opinión de los mappers ha sido muy variada. Y sin duda, el cambio más reciente nuevamente vuelve a ser sobre los sliders. En Laser, serás capaz de hacer cualquier trazo o figura que quieras simplemente arrastrando el mouse a la dirección deseada. Esto en reemplazo al uso de puntitos. Perdónenme mappers, nunca les he sabido su terminología. Exactamente, no sé por qué hay opiniones variadas al respecto, pero mi única preocupación sería que la velocidad de los sliders sea muy inestable por culpa de esta nueva mecánica y que los mapas tiendan a ser más imprevistos. De cualquier forma, tocará ver cómo resulta para cada estilo de mapa. Y parece que eso es todo. O se me está pasando alguna cosita. Hmm, no lo entiendo. ¿Por qué la gente aún no juega en Osu Leite? Creo que no es necesario explicar el porqué de esto. El pipi no solo es el sistema de ranking predilecto de Osu, sino que también es un estilo de vida para muchos jugadores. Verán, existen personas que han abandonado la diversión de jugar una canción que les gusta o incluso divertirse con amigos en multiplayer, todo por intentar un miserable mapa por más de 50 veces hasta conseguir pipi. Me pregunto cuántos de nosotros somos así. Sin duda, cada quien encuentra la diversión a su manera, y me incluyo al decir que parte de mi motivación por seguir jugando es la de mejorar, y me divierto mucho haciéndolo. Pero desde cualquier perspectiva que lo queramos ver, el pipi es parte crucial del Osu Player promedio. Es por ello que al no haber aún un sistema de pipi para Osu Laser, por supuesto que todos querrán seguir jugando en la versión estable. Pero, ¿y si te dijera que eso está a punto de cambiar? Nuevamente, Pepi anunció que la gran siguiente actualización será para el 31 de diciembre. Sí, en dos días. Y justamente se hablará sobre cómo será el nuevo sistema de pipi para Laser. Todos estamos a la espera de esto, ya que por supuesto que traerá consigo un posible nuevo meta para los mapas farmeables. Recordemos que actualmente, la velocidad y mapas de streams con BPM estúpidamente alto es lo que más se farmea, y es por eso que todo el mundo está que se quiere comprar su teclado Wooting. Así que cuando por fin se anuncien los cambios al pipi, y cuándo serán implementados, podremos estar seguros que será ahí cuando todos pasaremos finalmente a Osu Laser. Espera, espera. ¿En verdad todos? Bueno, por supuesto que no se sabe con certeza. Hace poco mi amigo Wolfie nos invitó a jugar una multi de Laser entre amigos y probar los nuevos mods que están dentro del juego. En la versión estable tenemos los mods de siempre, Double Time, Hard Rock, Hidden, Flashlight, pero con tan solo ver la pestaña de mods de Laser, wow, son un chingo. ¿Y saben? Genuinamente me entretuve mucho probando cada nuevo mod divertido que está disponible. Uno que otro casi me hace vomitar, no lo voy a negar, pero pude sentir algo muy parecido como cuando jugaba multis por primera vez por ahí del 2015. El menú, aunque aún puede ser algo confuso, en realidad está súper optimizado y cuenta con apartados muy interesantes. Ahora puedes ver quién tiene el internet tercermundista en el lobby, las skins ya se pueden descargar dentro del juego, puedes personalizar tu overlay a tu gusto, e incluso puedes arrastrar la imagen de tu ídolo en la pantalla de juego. Son muchos cambios a lo largo de estos 6 años, y sin duda 2023 fue cuando Pepi le echó más ganas a su juego. Esto incluyendo actualizaciones continuas en el canal de Ozu con el objetivo de hacer realidad lo que muchos no veíamos venir, jugar en Ozu Laser. Personalmente opino que las piezas de este rompecabezas llamado Ozu Laser por fin están uniéndose después de tanto tiempo. En internet he visto también opiniones de la gente diciendo que Ozu ya no es lo mismo de antes, que los mapas nuevos han dejado de ser divertidos y pasaron a ser como un reto o un mapa imposible para muchas personas. Así que todo esto al final puede llegar a ser benéfico para la comunidad de Ozu en general. Una vez que los pro players y los jugadores de torneo estén contentos con Ozu Laser y decidan pasar, créanme que será cuando en verdad ahora sí todo el mundo se mueva al juego. Y en cuanto yo vea que tenemos luz verde para pasar con seguridad, también seré el primero en informarles y traer el nuevo contenido de Ozu. Asimismo, este cambio puede que traiga consigo una nueva generación de jugadores, y por ello quiero estar más activo que nunca en este canal, creando contenido actualizado para aquellos nuevos que conocen el juego o incluso para aquellos que después de mucho tiempo han decidido volver y tienen quizá un poco de motivación para mejorar en el juego. Así que si este video te ha gustado, te invito a que me regales un like y te suscribas, ya que me ayudarías muchísimo a continuar con este proyecto. Y bueno, ya que este es mi último video del 2023, no quiero irme sin antes decir un par de cositas. Después de regresar de Japón, no tenía una idea clara de lo que iba a hacer con mi vida. Pensaba terminar la carrera, trabajar y poco más. Pensaba si era buena idea regresar a YouTube, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Después de pensarlo por mucho tiempo y tras volver a estudiar el estado actual de la plataforma, pienso que no estaría mal intentarlo una vez más, pero esta vez quiero ir un poco más en serio. Me gustaría que este canal se convierta en lo que alguna vez intentó ser. Un canal en español dedicado a los juegos de ritmo. Y por qué no, también un poco de Japón de vez en cuando. 2024 parece un año prometedor. Muchas salidas de juegos que realmente estoy muy emocionado por probar, así que por ello tengo muchos proyectos en mente. Pero mi objetivo principal seguirá siendo la de entretenerte. Así que si tienes algún comentario o una sugerencia que te gustaría ver por acá, ponlo aquí en los comentarios. Estaré feliz de leer a todos. Así que sin más, deseo que tengas un buen inicio de año y un delicioso recalentado. Nos vemos por aquí o en los streams. Kevstrak se despide. Adiós.